Nos encontramos en esta mañana aquí en el SIC con Nancy Torres, con Sofía Serrani, que bueno, se han hecho un ratito de su tiempo para hablar un poquito con nosotros, para comunicar, bueno, sobre todo este esquema, plan de vacunación COVID que hay para los más chiquitos, sí, bueno, me van a explicar un poquito para quién está destinado, hasta qué edad y a dónde pueden acercarse para ser vacunados contra el COVID. Hola, buen día. Bueno, estamos acá en el SIC porque ya lo hemos comentado, pero no está de más explicar que desde hace un tiempo, tanto el hospital, el vacunatorio del hospital como en el SIC, está vacunando COVID pediátrico de seis meses a dos años. Lo que queríamos comentar es que la vacunación actualmente es libre, se pueden acercar a los vacunatorios, es sin turno y que se puede poner con cualquier otra vacuna del calendario de vacunación. Si tienen alguna duda, se acercan al centro de salud, consultan, pero tanto la pediatra de nuestro equipo, que es Dayana Radicic, y estuvimos hablando ayer, antes de ayer, avala y está de acuerdo y promociona que se coloque la vacuna, tanto la de COVID como el resto de la vacunación de calendario. Que estamos en un momento pospandemia de volver a completar las vacunas y a tener los calendarios, las libretas sanitarias completas. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque el esquema de vacunación contra el COVID-19 en un momento no era para niños tan pequeñitos, ¿verdad? No, hace aproximadamente un mes que se está vacunando COVID pediátrico. Y bueno, queremos alentar a que la gente se acerque. ¿Es una sola vacunación contra el COVID o puede haber más, como hubo en los otros casos? Y en este momento es una sola dosis de Moderna. Con respecto al resto de las vacunas, que sabemos que en ese periodo de tiempo los niños son muy, muy vacunados. Si se tienen que poner la vacuna del COVID, ¿no afecta? ¿No tienen que esperar un determinado tiempo si se pusieron otra vacuna? No, hay determinadas interacciones que es, si se pone una cantidad determinada de otras vacunas, pero la pregunta lineal es, no hay ninguna dificultad. Si afecta en algo, el vacunador te va a decir, bueno, espera un tiempo por determinada circunstancia. Pero en términos generales, no afecta. Y con respecto al calendario de vacunación común, digamos, que tienen todos, ¿están también buscando que volvamos a presentar las libretas y ver este esquema que tiene que estar completo? Sí, en realidad a partir del primero de octubre se va a lanzar una campaña que va a ser para sarampión, polio, paperas y rubiola, en donde va a ser una dosis adicional, en donde también se van a chequear libretas para hacer el recupero del calendario que se vio afectado, sobre todo por este tema de la pandemia. Todavía la campaña está en formación, así que para mayor datos vamos a ir difundiendo a través de los medios de difusión local que tenemos, pero bueno, en principio esa sería la próxima medida a tomar. Con respecto también a las localidades, también están trabajando muchísimo, ¿verdad? Sí, se va a trabajar acá en Salto, en los centros de salud y también la intención es ir a las localidades. Se van a armar cronogramas, va a haber un cronograma de horarios extendidos en los vacunatorios, en los CAPS, en las localidades, se va a trabajar sábado y domingo, así que bueno, ese sería el próximo desafío. ¿Van a estar también pronto en Arroyo Dulce, verdad? Sí, para ubicar bien los horarios, este viernes de 10 a 12 del mediodía en el centro de salud de la localidad de Arroyo Dulce, vamos a estar junto con la posta de vacunación del CEF, haciendo un operativo territorial, vacunando COVID todas las edades, desde pediátricos hasta los refuerzos en adultos. Sofi, con respecto a lo que dijimos al principio, no sé si te pregunté, si para esta vacuna contra el COVID, para nenes tan chiquititos, sí, de 6 meses a 2 años, ¿pueden ir a cualquier centro de salud? No, actualmente los vacunatorios habilitados para COVID pediátricos son el SIC, que es Mirita de la Valle y Viamonte, y que funciona de lunes a viernes de 8 a 12, en cuanto a lo que es vacunación, de 8 a 12, sin turno, así que pueden acercarse, y el hospital en horarios de 7 a 12, de lunes a viernes. Perfecto, es importante porque pueden acercarse las mamás entonces, los papás o quienes estén a cargo del menor, y vacunar al bebé contra el COVID, que sabíamos que no se había visto anteriormente, por lo menos hasta ahora. Bueno, con respecto a las vacunas, también están en los calendarios, corresponde también cuestión preescolar, ¿cómo hacen con el tema de cuando pasan los niños de Jardincito a primaria? También hay un esquema ahí que hay que cumplir, ¿verdad? Sí, esa es la vacuna que está más organizada, porque como es obligatoria para empezar, la escuela, es una vacuna que por lo general está cubierta, pero bueno, sí, se acerca en el centro de salud, la vacunación de calendario, que es la que no es COVID, se hace en todos los centros de salud, esas sí se pueden colocar en todos los centros de salud. Y además, también son sin turno, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, chicas, algo que quieran agregar con respecto a este tema, la importancia también de tener en cuenta siempre no cumplir con el calendario de vacunación, el normal, el común, y además, bueno, en este caso, reforzar el hecho de vacunarse contra el COVID. Sí, y en realidad lo importante también es poder recuperar todo lo que se ha perdido durante la pandemia. ¿Ha afectado mucho en ese sentido la pandemia? Sí, los índices de vacunación han bajado bastante, salvo, como decía Sofía, la que está, digamos, en niveles correctos es la del ingreso escolar. Bueno, la verdad que es impresionante, uno pensaría tal vez que no, que a veces uno se vacunó sin ningún inconveniente, por lo menos a los niños, en pandemia, pero sin embargo también tuvo allí un descenso, digamos. Sí, claro. En Salto la verdad que estamos bastante organizados, pero esto es una situación a nivel región, provincia, país, mundial, que bajaron los controles de salud, y bueno, y ahora hay una apuesta para retomar fuertemente. Muy bien. Bueno, me alegro muchísimo, chicas, muchísimas gracias por esta información, es más que importante, así que bueno, las dejamos porque sabemos que están atareadas, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.